¡Sensual! ¡Sensual! ¡Aquí enciende! ¡Abre tú! ¡Aquí yo! ¡Una vueltecita para ver, para ver! ¡Una vueltecita para ver, para ver! ¡Una vueltecita para ver, para ver! ¡Aquí no se unen se unen se unen! ¡Los días sin ensayos! ¡Los días sin ensayos! ¡Estás sin enlace! ¡A tu puta! ¡Lave, llave! ¡Para qué sueles para ir! ¡Las en el HL! ¡Lave! ¡Lave! ¡Ya ve que todo se decide! ¡Todo, todo! ¡Ey! ¡Soy una onda! ¡Payasca! Saludos y saludos Vamos allá Saludos y saludos